Cometieron errores y por eso están aquí, encerrados entre barrotes y alambrado de púas. Pero pronto planean escapar y salir corriendo directo hacia sus sueños. Como Julio Azar Chávez, me gustaría llegar a ser una leyenda del box. Allá afuera nunca tuve una oportunidad así y aquí la vine a conocer la oportunidad de hacer esto, a boxear. Me dieron muchas ganas de entrenar también. Con cada golpe, cada paso, cada movimiento y apenas con un costal viejo, ellos cayeron en el ring de la vida. Pero se levantarán y volverán a intentarlo con los guantes bien puestos. Sí, realmente pues sí. De los errores se aprende. Estoy aprendiendo, ahora sí que demasiado, pues esperemos, ahora sí que sea pronto la reinserción, afuera. Me parece muy bien porque de aquí pueden salir nuevos campeones mundiales. Hay mucha gente aquí que le gusta el boxeo y pueden hacer algo en el boxeo. Estamos aquí para hacer equipo, para brindar esa mano amiga que siempre el boxeo está dispuesta a darla. Que le echen muchas ganas de que se preparen, ya les dije que voy a venir a dar una exhibición aquí. Nada más que nos den la fecha y aquí vamos a estar y a ver si les traemos un material deportivo. Gracias, vamos a ver. Gracias. Se alejen de todo, así que como se llama las compañías y de la drogadicción y todo eso no lleva nada bueno, ¿no? Y claro que sí lo pienso aprovechar y si Dios quiera, pues cuando llegue a salir, pues seguir entrenando más. Y si puedo llegar a ser más arriba, pues echarle ganas. Abraham Rodríguez, Azteca Deportes, compartimos la emoción.